La reducción de hasta el 50% en el proyecto de presupuesto que presentará el Instituto Electoral de Quintana Roo para la aprobación del Congreso no afectará en los trabajos que se llevan a cabo, aseguró su presidenta Rubí Pacheco Pérez. Ninguna. Hay que recordar que el presupuesto creció tanto para 2024 porque fue año electoral y tuvimos la elección de diputaciones y la de ayuntamientos, entonces ahí se mueven cantidades bastante fuertes, por ejemplo, contratamos a más de mil funcionarios para trabajar durante este proceso, también adquirimos material electoral, documentación electoral y todas esas son cantidades que le suman al presupuesto, por eso llegó a un tope de 538 millones aproximadamente, pero este año todavía no lo tenemos contemplado, entonces al no contemplarlos no se pone ninguna actividad en riesgo, sencillamente seguimos con la operación ordinaria. Según dijo para el 2025, su presupuesto sería de 224 millones de pesos, de los que 67 millones son para las prerrogativas de los partidos políticos. Sostuvo que su presupuesto es con base en la austeridad y disciplina financiera. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.